muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a multiverse vamos a probar este juego en series x aunque bueno he jugado dos o tres partidas por probarlo por encima y ya está vale tengo 400 monedas de haber jugado esas partidas punto he jugado creo que han sido 56 partidas he ganado 5 encima ha sido contra contra un amigo así que tampoco he jugado así con gente desconocida y tal bueno vamos a probarlo el juego que lo está petando el juego que está de moda el mejor clon de super smash bros y mira que ha habido clones desde el playstation al star battle royal pasando por un juego de kung fu panda para loud brawl sala bueno hay muchos juegos que han intentado copiar las mecánicas de smart bros y ninguno realmente ha triunfado no aunque hay algunos que son más o menos buenocillos pero no han llegado a despegar en cambio en este como es gratuito pero bueno está teniendo bastante tirón lo está petando bastante vamos a jugar vale por equipos uno contra uno elige personaje con buena sinergia y sus habilidades cooperativas vamos el uno contra uno vale y que sea lo que dios quiera han puesto a lebrón ya sabéis que desbloquear los personajes cuesta dinero para jugar online vale pero se pueden desbloquear con las monedas del juego vale así que jugando podemos llegar a desbloquearlos el demonio tarmania está bloqueado joder y pues no me suena que estuviera bloqueado porque yo he jugado con él online las partidas que jugué eran eran con él y el shaggy también a ver espérate vamos hacia atrás que a lo mejor depende del modo están bloqueados o no ah no pues están bloqueados ha tenido que haber alguna actualización que los han bloqueado no tengo ni idea la verdad porque yo shaggy y taz estaban digamos disponibles vale cuando yo lo puse vamos el uno contra uno de todas formas vale ya está no no pasa nada ah no espérate que hay que hay que para que quitar más acá que hay los jugadores uno contra uno vamos a buscar vale aquí nos elegimos pues vamos a ver vamos a ver porque está superman ahora creo que van rotando vale los personajes van rotando por lo que parece me acabo de dar cuenta porque hay personajes bloqueados que antes estaba desbloqueados y al revés también vamos con superman no lo he probado podemos pegarnos el reventón padre no tengo ninguna habilidad no tengo nada vale de para ponerle está todo bloqueado esto que es esto vale dinero completa el pase de batalla fase 10 de agua las chorradas no también vale dinero desbloquear las insignias bueno y aquí también pues vale todo un buen pastizal venga yo te atraparía si calleras yo te atraparía está doblado encima eh bueno vamos a luchar contra shaggy que es un level 2 el tío tiene una mejora puesta yo es que no tengo desbloqueada ninguna no he probado a superman jamás así que mola que esté doblado eh mola bastante hay juegos de este tipo que no están ni algunos ni traducidos y tiene crossplay vale no sé con qué no me he dado cuenta en qué plataforma estaba jugando hostia vale estoy probando vale los Yo con Superman no he jugado nunca Es la primera vez que estoy jugando Ya es que no me acuerdo ni de los botones Es que tampoco sé Cómo va Superman Al final me gana el cabrón este Y mira que le he metido Le he metido al cabronazo Pero Tengo que saber Con la mierda del bocadillo De los cojones Me voy a tomar por culo Hombre Estoy jodido Tiene la música de Batman Oh dios mio Nah estoy jodido Es que claro Para congelar Uf me ha ganado Para congelarlo Venga Hostia la mierda del bocadillo gigante A lo mejor Le voy a cargar Con el bocadillico De la polla Al tío nene Pesado Vuela Me ha dado el bocadillo Tiene la mierda Hombre Bueno he ganado Superman no es tan malo He ganado la partida Vamos a echar otra Este donde sale Donde sale jugando Porque no lo se Revancha Si 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 Venga vamos Revancha El juego mola mucho El online va muy bien Tío Venga Elegimos Superman También no Otra vez O elegimos otro Para probarlo Superman me ha molado Vamos a elegir Wonder Woman esta vez Aunque me gane Vale Me da igual Dudo que hayas conocido A una mujer como yo Mola mucho eh Estaba diciendo el tío Pero que coño Ahora Wonder Woman Vamos a ver Wonder Woman La he llevado una vez Pero no Se exactamente No me acuerdo No sale de donde es el tío A lo mejor es de PC O algo No lo se Normalmente sale el simbolito Porque yo jugué con un colega De Play 4 Y salía el simbolito De PS4 Pero bueno Vamos a ver si podemos ganar esta Y si no Pues nada Venga rápido colega Que tengo hambre Si no Hay Hay revancha No Esta vez estoy jodido Wonder Woman no es tan buena Ah vale Ese es el lápigo Pero necesita Claro es que no me sé Los No me sé los estes Me cago en la madre Que te parió Sagi con el bocadillo De los cojones Estoy jodido Estoy muy jodido Este me gana Este me gana Tiene que haberme elegido a Superman Otra vez Que Wonder Woman No tío Es que Wonder Woman no tiene tampoco Golpes muy fuertes Vale Estoy jodido Estoy jodido Cabrón de Sagi Con Superman No ha tenido tanta Tanta esa Estoy jodido Me mola el doblaje tío Vamos a ver Que esto no está Todo escrito Ais Todo bocadillo Oh Me ganó Me suicida el cabrón Después Que hijo de puta Se ha tirado el cabrón Bueno Lo hemos tenido ahí Vamos a la revancha La ronda final ¿Quién me elijo ahora? Vamos a volver a A Superman Volvemos a Superman Aunque Wonder Woman Ya le estaba pillando el truquillo Pero volvemos a Superman Vale Que me ha gustado Me ha gustado Superman No te decepcionaré Ahí está Sagi A su nivel Nivel 2 Vamos a ver si tenemos suerte Stonefire No es ni muy malo Ni muy bueno Es un nivel muy parecido al mío La verdad Somos bastante parecidos Jugando Vamos a ver Quien tienes suerte ahora Y consigue llevarse la partida Al mejor de 3 Y es que Como va tan bien Es que no da ganas Ni de irse de las partidas Pero si nos ponemos así Cago en su puta madre Está con la madre Que te parió Sagi Que el ataque No me gusta Hostia Para congelarlo Necesitas mucho Tío Vete afuera Cabrón Estaba bajando El cabronazo Ven aquí Estaba muy igualados Estaba muy igualados Estaba muy igualados Uf Ah Mierda Estamos super igualados Es que es complicado Tirarlo fuera Joder Cabrón Cabronazo Ah Ah Ay El Todo Cabrón Tío Hostia Utiliza mucho El bocadillo Estoy jodido Estaba viéndose venir Para el equipo rojo Ahora quiero un bocadillo Regalo de la casa Ven aquí Es que Cago en su puta madre Sagi Cabrón Ya verás tú al final Qué risa Es que ahí no llega Me gana Vuela cabrón Lo siento Ya verás tú Qué risa Ya verás Qué risa Estamos muy igualados Tío Uf Pero muy Muy igualados Muere Uf Lo he tenido Muere Cabrón no muere A la mierda Hombre Uf Me ha costado Madre mía Me he puesto hasta nervioso Y todo Joder Madre mía Madre mía De mi vida Bueno pues ganada Y 600 monedas La verdad que es muy factible Conseguir monedas Para desbloquear personajes Y bueno Subimos de nivel Y Y poquita cosa Desbloqueada Nueva recompensa Ah mira Tenemos triple salto No sé qué Bueno bueno Nada mal Superman mola Me ha gustado Superman Volver a jugar No Lo vamos a dejar aquí Vale Creo que Para mostrar Cómo es el juego Y tal Es más que suficiente Si no habéis descargado Este juego Multiverse No sé a qué estáis esperando Si tenéis contratado Online A las consolas Donde estéis jugándolo Descargarlo Es gratuito Y a jugar A jugar se ha dicho Lo he dicho No es difícil Desbloquear los personajes Porque ya habéis visto Que se consigue bastantes monedas Y un personaje Pues vale 1200 2000 monedas Vale Yo nada de partidas Llevo 640 Es facilito Además hay como Eh Digamos Desafíos ¿No? Donde podemos ir consiguiendo Más monedas también Al cumplirlos Así que bueno Esto ha sido Multiverse Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo Un ratillo entretenido